...motociclista que en Centeno y Rodríguez fue embestida por un patrullero. Patrullero que venía persiguiendo a un ciclista que había robado esa misma bicicleta algunos minutos antes. Y al llegar a esa intersección, el patrullero que venía a alta velocidad termina topándose contra esta motocicleta que venía en sentido contrario. Y quedó muy lesionada la joven que por suerte traía casco, es decir que no se trata de lesiones de cráneo, lesiones que puedan poner en riesgo su vida, pero sí parece que ha sufrido una quebradura, o al menos eso es parte de lo que nos decían en estos testimonios que nosotros recogimos esta tarde también aquí en Rosario. Venía el choro con la bicicleta y atrás seguía un auto particular. Le tiró el auto encima, pero después siguió de largo y el choro dobló Garibaldi a la izquierda. ¿El delincuente iba en bicicleta por Rodríguez? Sí, y dobló en Garibaldi. ¿Una vez en contramano iba? Sí. ¿Cómo se da este siniestro? No, venía, se ve que el patrullero venía siguiéndolo al choro y venía también por Rodríguez, la chica en la moto. Y vinieron los dos y se encontraron acá en la esquina y se chocaron. ¿El patrullero venía por Centeno? Sí. ¿La moto venía en contramano por Rodríguez? Sí. ¿Justo el impacto fue grande porque venían persiguiendo a un delincuente? Ajá, sí, sí. ¿El delincuente se iba a la fuga? Sí. Sí, se fue a la fuga, pero ahora me dijeron que están los patrulleros ahí también, en la casa del choro, porque era acá del barrio. ¿En bicicleta se escapó? Sí. ¿La venían persiguiendo? No, la bicicleta que robó y después más, pasó el dueño de la bicicleta, que se ve que trabajaba en la gallega, porque me preguntó si vi a la que le robaron la bicicleta y le dije que sí. Y lo siguió el chico que iba caminando, o sea, el dueño de la bicicleta. ¿La mujer que iba en esta moto que impactó contra el patrullero? Contra el patrullero, sí. ¿Cómo está, sabés? Sé que tenía todo el tobillo afuera, estaba mal. ¿Una chica joven aproximadamente de qué edad? Y unos 35, entre 35 a 40 años más o menos. ¿Estaba consciente, llevaba casco? Sí, llevaba casco, todo. ¿La están asistiendo ahora desde el CIE? Sí, sí, la llevaron ahora. Sí, sí, la llevaron ahora.